Debo empezar diciendo que es malicioso y evidente que se ha lanzado una campaña de desprestigio sobre mi persona haciendo correr versiones falsas, que entiendo se refiere a la violencia de género, que me dañan y afectan también a mis hijos, hermanos y a terceras personas. O sea, él cree que está todo el mundo en contra de él porque sí, ¿cierto? Sí, exactamente. Eso sería un poquito la traducción. Exactamente. A cargo de nada, es toda una campaña para desprestigiarlo a él. Eso es lo que él entiende. O si fuera falta. Eso es lo que él entiende. Y después sigue diciendo, y acá es interesante porque ya es prácticamente como si fuese una declaración que hace el propio Alberto Fernández porque dice, no es mi intención iniciar acciones legales respecto de todos los medios periodísticos, por lo que digan de mí, pero todo tiene un límite. Sobre todo cuando se me acusa en virtud de hechos tan graves como la violencia de género y se aprovecha ese contexto para mancillar los nombres y el honor de otras personas. Luego me referiré al punto concreto. Se refiere a Tamara Pettinato. Ok. Que cuando dice, luego me referiré al punto completo, después la nombra con nombre y apellido. Estaría bueno, entiendo que esto lo tiene que hacer ante la justicia, ¿no? Probar lo contrario, probar que no fue violento, probar que esos golpes que vimos en las fotos no son producto de agresiones físicas de parte de él. Él lo tiene que probar esto, pero de alguna manera podría explicarlo también en este escrito, ya que podría haberlo explicado, no lo explica. No lo explica. Pero nada más... Podría haberlo explicado, no lo explica. A ver, él asumió en el diario El País que fue violento con Fabiola. Violencia verbal. Volvemos a la discusión del inicio del programa. Claro. Pero él mismo dijo, fui violento porque yo fui violento verbalmente con Fabiola. Esa también conmigo, pero eso no sería violencia de género. Digo, quiero decir, ¿por qué acá niega algo que en El País había admitido? Y es por eso que yo insisto en no minimizar ningún tipo de violencia, porque, discúlpenme, así me escribo yo, en los estudios de género estamos acostumbrados a no minimizarla. Por supuesto. Coincido con vos 100%. Y judicialmente tiene otro impacto. Por supuesto que tiene otra pena. Pero espera, espera, porque tiene un impacto, por supuesto, ver a una mujer con un ojo morado, ver a una mujer que cuenta que le patearon la panza embarazada. Pero ¿no tendría impacto escuchar una discusión en donde él la insulta y la menosprecia verbalmente? Tendría mucho impacto también. Totalmente la podríamos desistir. Y nadie puede negar que eso también es violencia y que eso también es denunciable. Totalmente. Y que él era el presidente. Totalmente. Y además. Totalmente. Sigue. Hemos podido conocer en estos días, acá empieza ya la parte más importante. Mirá lo que dice ahí. Leé. Hemos podido conocer en estos días el daño que ha producido sobre mí y terceras personas la publicación descontextualizada a cuentagotas de información privada sustraída y difundida ilegalmente de un teléfono celular personal que accede a mi cuenta privada. Ok, acá hay dos cosas. Pará, pará, pará. Está diciendo que accede actualmente. Actualmente, sí. O sea, ¿no le cambió la clave? O sea, no sé, que llame a alguien, que llame a un pibe de 10, 12 años que le diga cómo cambiar la clave de Google. O sea, claramente es una estrategia defensista que no se cree ni él mismo. Porque está hablando de que hoy hay intromisión. Y las imágenes y el diálogo que lo condena en esta causa es ni más ni menos de lo de Cantero, que no es un celular que tenga Fabiola ni al cual tenga acceso a Fabiola. O sea, es esta... Porque son dos causas separadas. Por un lado está la de violencia de género y por otro lado pasa lo de Tamara, que ni siquiera es una causa. O sea... Ahora sí. Bueno. Ahora sí es una causa. A partir de ahora. Atención con esta parte porque es la que a mí me generó mayor sorpresa. Porque, ¿te acordás, Mariana, que cuando contábamos la versión de que el celular iba a Francisquito, que fue a Francisquito, todos nos mirábamos acá y decíamos, che, ¿será tan así? ¿Le habrá dado al hijo el celular con todas las fotos privadas que él tenía? Bueno, la respuesta es sí. Escuchen esto. Comenzaré por explicar el motivo por el cual la querellada, Fabiola Yañez, es la única persona que tenía acceso a la información que se ha difundido. Dicha información está contenida en el teléfono que era de mi propiedad y que le regalé a mi hijo Francisco con aplicaciones que servían para su esparcimiento y que contenían mi galería de foto personal. Lo confiesa acá, dice, le di el celular con la foto privada. Igual en ese caso pregunto, ¿eh? Esperá, déjame un subentermino de esta, así completo el párrafo. Por ello, este aparato de mi propiedad que contenía información privada se encontraba en poder de la querellada, Fabiola, pero que de ninguna manera tenía derecho a explorar y mucho menos a difundir. Acá ya lo confié si dice, yo le entregué el celular y es verdad la cosa, Fabiola. Quiero preguntar algo, si yo tengo mi teléfono, mi teléfono que tal vez tiene o no contraseña, que se lo dé a Francisco y toda la cantidad de gente que está alrededor del hijo, obviamente de Fabiola y de Alberto, puede tener acceso a eso. Entonces, hablar solamente de Fabiola, no sé si... De eso supuestamente la madre es la que había visto. A mí me sorprende que no se hace cargo ni siquiera de decir, cometí el error de no borrar esto, de un... O sea, el mínimo. Bueno, parece como infantil, ¿no? Otra vez la responsabilidad de Fabiola, ¿no? Otra vez. O sea, que es la misma lógica de si vos mandás a arreglar un celular y la persona que te está arreglando el celular detecta que hay un video... No, pero lo que estoy diciendo es... Y lo difunde. Si Francisco te... Lo que está atacando él es eso, es la difusión del material que está... Es entendible, no está buena la difusión, ¿no? Pero para eso tendría que... Por supuesto que no está buena... Pero para eso tendría que siquiera probar que fue Fabiola la que distribuyó esto. Cuando esto se... Mirá, otra de las cosas que dice, en la prueba dice, Hagan un examen de los teléfonos que tiene Fabiola y el de Francisquito, que se va a quedar sin videos. Pero la realidad es que él tiene una solución mucho más fácil, que le habilite a la justicia, ya que le da la clave de Google a todo el mundo, que entre a la clave de Google de él. Y ahí veamos, si no se le borraron los chats del 21-22, o sea, porque él, al que se le borra toda la información, al que se le escapa toda la información, ahora dice que son otros los que lo difunden. Él mismo no está en condiciones de manejar un celular. Ahora, pero ¿puede ser el primer manatario ser tan, pero tan en la cima? No, no, alfabeto digital. Imagina, analfabeto digital. Digo, el año pasado, por ejemplo... Pero por eso parece un sueño más ajudo, ¿no? El año pasado, la UBA, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, vivió un hackeo histórico que trastornó los trámites durante meses y meses y meses. Hubo un montón de complicaciones por ese hackeo. Bueno, ahora que tiene la UBA un sistema como corresponde, a la altura de semejante institución, presidencia de la nación, ¿depende o no secretos de Estado mediante de que le regalás honor y le regalás a un bebé? Es una locura, porque aparte es un teléfono que se podría haber perdido. Y eso significa que cualquiera podría haber tenido acceso a esos videos. Era un tipo con el modo primitivo que tenía ese hombre. No, se puede culpar de eso. Entiendo que igual, no sé, mi sensación era que Fabiola había admitido, pero no, no admitió que fue ella quien le entregó esos videos. Tenía la misma sensación. Sí, yo tenía la sensación que ella había admitido eso. Ella dice que vio. Que ella entregó esos videos. Digamos, ¿de dónde salieron los videos de Tamara? Él dice eso. Y pero... Sí, de algún lado salieron. Perdón, no tenía mala versión. Y Fabiola los encontró. La propia Fabiola, la nota con Infobae, dice, mi mamá los encontró. Y lo que vieron no es nada. Sí. Y quien lo graba es una mujer, porque se ve por la mano... Que está grabándolo sobre la pantalla. Que quien lo está grabando es una mujer. Yo por lo menos había entendido eso. Yo también. O había interpretado eso, por lo menos. Yo también. Ella entrega eso y luego los culpables, por supuesto los periodistas, los medios que replican esto. Hasta el hartazgo que entendemos que no es la causa principal, pero bueno, obviamente hubiera sido tema de Estado en cualquier país esto, ¿no? Un presidente increíble. Y ahora dice Alberto Fernández, en definitiva, solo ella pudo acceder a la información que ulteriormente difundió. Pero lo cierto es que ese celular marca Samsung se lo di a mi hijo para que juegue y pueda ver videos infantiles en YouTube y similares. Pero quiero dejar algo en claro, dice el expresidente. Se lo di a mi hijo un nene de dos años, dos años lo escribe con mayúsculas, de edad, que no puede comprender la forma de acceder a esta información y mucho menos difundirla. Es por ello que acuso a su madre, una persona adulta y con pleno conocimiento, para acceder a mi información privada y que hemos visto desfilando mediáticamente en forma profusa. Que mi hijo tenga el celular no habilita a la señora Yañez a que extraiga información privada de mi persona y de terceros ajenos al proceso. Gracias.